¡Suscríbete al canal! Décima dimensión, todos los niveles, bueno, aunque ya sé esto la verdad. Vamos a ver la décima dimensión en blanco y negro, que es uno de los conceptos que tenían para la décima dimensión los desarrolladores, lo cual mola mucho. ¡Súper gris el agua, tío! ¡Oh, Dios! ¡Está cayendo leche, tío! ¡Hay gemas! ¡Hay gemas! ¡En el laboratorio! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Espero que no haya aquí abajo, ¿eh? Me van a obligar a bajar, ¿eh? Me van a obligar a bajar ahí abajo. Espero que cumpla con la cosa que dije en el primer episodio. Que no hay coleccionables fuera de los límites intencionados del nivel. ¿Te imaginas que esté ahí dentro, detrás de la puerta esta? Esa es la otra. Ya mira, puede presentar la puerta. A la otra. This está en la parte de arriba del... ...del laboratorio... ...del laboratorio, así que cuando superemos... ... Following 저 a Bandicoot... ...vamos a tener que subir para comprobarlo. A ver si es que me faltan gemas... Madre mía, a ver lo que hay aquí. ¡Mi hija! ¡Nice! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Para pensar, Cortex! ¡Para pensar! Tío, joder, este juego, tío. Vale, es porque es resbaladizo. Todo es resbaladizo en este juego. Tiene que saltar. Por fin, madre mía. ¡No! ¡Ahí está! Aquí no ha pasado nada. Dios, me mola cómo se ve esto. ¿Soy yo o la Skybox se ve pixelada? El Skydome se ve... A lo mejor ha sido una exportación que se ha hecho. Y por eso se ve pixelado. ¡Let's go! Ahora me está saliendo bastante mejor la jugada. Un agujero negro. ¡Dios! Aquí no se ve nada, tú. ¡Oh, me he dejado dos! ¡Ostras! ¡Oh, Dios! Me encanta cómo se ven los agujeros negros. Es más... No sé, es más tétrico. Aquí no hay gema. Yo no digo nada. Alguien se ha llevado la gema. ¡No hay una gema, eh! ¡Joder! ¡Ah, ahí están! Me mola, tío, que se vea de esta forma. Me mola mucho. Muchas gracias. ¿Habrá algo en el pozo? No. No hay nada. No hay nada. Señoras y señores. ¡Oh, no! Vale, vamos a examinar... ...la otra orilla. Vale, esa está ahí. No veo gemas aquí, la verdad. Se han ido a dar un paseo. Crash malvado se las ha comido. Aquí hay muchas opciones. Creo que solo están esas tres aquí. Increíblemente. Luego revisaré. Oh, mira que hay una gema de... ¡Sigue a Bandicoot! Vale, Cortex camina normal, me parece. Increíble. No, no camina normal. No camina normal. Confirmamos. Cuando el juego no mira a Cortex, creo que va más rápido. No estoy seguro de eso. Tío, ¿por qué se va para abajo? Joder. ¿Qué hace? ¿Qué haces? Ah, que hay una caja ahí. Jajaja. Jajaja. Bueno. GG juego. Muchas gracias. Oh, Dios. Oh, Dios. Es que es un lío. De verdad, es un lío. Porque no sabes cuál va a ser resbaladizo. O cuál va a ser... Normal. Y corriente. Hostia. Esa gema es muy ingeniosa. Esa gema es muy ingeniosa. Porque esto está hecho para que pase Cortex, creo. Y la coja. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, lo que me faltaba. ¡Corre, corre, corre! Es que he elegido una combinación mala de mods, la verdad. ¿Dónde está? Ah, está ahí. ¡Pur! ¡Míralo, míralo! Es el puto Sonic. ¡Es Sonic! Tío, el maldito Cortex, tío. Que tiene que estar en sus 50. Va más rápido que yo. ¡Madre mía! ¿Pero por qué se cae, tío? ¿Qué hacía ahí que eras malvado, tío? ¿Qué hacía ahí? ¡Ahí está! ¡El clásico! Es que eso es... Si no te ha pasado a ti eso. Jugando a tu Insanity... No has jugado a tu Insanity directamente. Tío, ¿y si hago esto? ¡Ya está! Es que tanto... Tantas molestias, tío. De verdad. A ver si hay alguna gema. Que parece que... No. Se abren las puertas. Y ahora entramos... En el último nivel del juego. Vamos a ver qué tal... Las gemas. Me pregunto, ¿será todo blanco y negro? Vale. Los objetos obviamente no. Todo lo demás, sí. Mira esto, tío. Mola un montón esto. Guau. Hola. Eh... No. No. Joder, tío. Me pasan siempre las cosas más gilipollas. Es que... Es que... Es que... Es que... Hola. Hola. Hostia. Estaban aquí los tres, tío. Más juntos, tú. Y habrá otro, ¿sabes? Ya verás. Saltando como un conejo. Parece que estén apagados las plataformas. Porque normalmente tienen un brillo verde y parece que estén apagadas. No me he dado cuenta. Aquí hay... Sí, vale, sí. Qué puntería tiene el hombre este. Vete para allá. Increíble. Toma ya. Le puedes dar bien fuerte a esto. Dios. Y para adentro. Cocaína. Eso es cocaína. Eso no es tesoro, ¿eh? Eso es cocaína. A lo mejor están por este pasillo. Aún hay esperanza. A lo mejor están en el jefe final. Claro, aquí hay una. No. A lo mejor están en el jefe. Oh Ok, what 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 Dios Ok, no sé qué ha pasado ahí Dios Mecha Bandicoot, tío Le han hecho algo también a Mecha Bandicoot No sé qué es exactamente Bueno, pues Final bastante inesperado Pero oye Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien Quería hacer así una play through, ¿no? Una partida completa, ¿no? Con Con esta herramienta Ha sido divertido Frustrante Conmovedor, ha sido maravilloso Muchas cosas He aprendido también de este juego Debido al Al uso de este De esta herramienta, así que Muy 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 contento con la experiencia La verdad Voy a adelantar estos créditos Espero que os haya gustado Esta aventura Yendo por Distintos sitios Nuevos Visualmente, al menos Y poco más, la verdad Vamos a esperar a que se acaben los créditos Y Y nada ¿Por qué estoy aquí? Creo que me ha generado aquí Por el randomizador que tiene Y bueno La verdad Buen chunk para Para acabar, ¿no? A ver si esto funciona No Si es un funciona Maldita sea Ah, esto es metal, ¿no? Muy bien Muy bien eso Chicos Ahora sí que sí Nos vemos En el siguiente vídeo ¿Qué será? Nadie lo sabe Ni siquiera yo Adiós